Música Muy buenas a todos que dice la banda Bienvenidos una vez más a una segunda parte De las vacas en Farming Simulator 19 con mod Estamos ya con las vaquitas aquí Que no les he puesto absolutamente nada Creo que les puse agua y nada más Dejé todo tal cual estaba Sí, de hecho no le puse nada Ni siquiera para el pincelaje, nada Está todo tal cual estaba en el último capítulo Así que vamos a arrancar Con Todo este hermoso Quilombo que son las vacas Pero antes nos decía Alejandro Carretero Alejandro Carretero Nos decía que me recomienda El gran Masei El tractor A ver cuáles son Te recomiendo de los grandes El Masei A ver, grandes Tractores grandes El Masei ¿Cuál es el Masei? Este Ah sí, pero hay una versión De 400 caballos de fuerza Creo que me lo pasé No lo encuentro El único Masei Ah no, claro Él me dice Me dice el Masei Pero con el motor mejorado O sea Este Con el motor mejorado Llega a 400 caballos de fuerza 300 HP Claro, es este El de 300 HP Que lo podés mejorar Y te sale Te da un motor de casi 400 caballos La verdad que no está mal el precio La verdad que sí Después tenemos a Franco Que me dice ¿Cómo puede aumentar el límite de objetos a sacar? Esto es algo que me han dicho un par de veces Como que hay gente que tiene problemas Al momento de empezar a sacar cosas Y tiene un problema Y lleva un punto Y no le deja sacar más nada La verdad que a mí nunca me pasó Y yo he comprado de todo Tengo bastante equipamiento De hecho Igualmente he comprado mucho más equipamiento Que lo que tengo acá Y sin embargo nunca Ese problema no lo he tenido nunca Así que no tengo idea Después el buen y querido Gadmier Nuestro liso y sedoso Me decía que es el típico Que es el tipo de comentarios pelotudos Que pregunta sobre lo que está Sobre lo que habla el video sin verlo Hay unos cuantos de eso En los tutoriales de Farming Simulator Hay un montonazo de ese tipo En el de Siempre y Cosecha Hay comentarios como ¿Cómo hago para sembrar el campo? Pero flaco Tú te lo haces Trata de eso No miraste ni el principio del video Pero bueno Bueno hice Hice un altav medio extraño ahí Después tenemos ¿Qué más tenemos? ¿Por qué no me deja ver los? Ahí está Ahí va Ahora sí No sé por qué no me dejaba No me dejaba scrollear Para abajo en el segundo monitor Después me preguntaba Armando Sobre algún mapa Que me recomienda Bueno este es Translapachos Como te lo dije en el comentario Hay muchos otros Dentro de la parte de mod Dentro del apartado De los comentarios Hay un montón De comentarios Dentro del apartado De Campos Hay un montón De Campos Y escenarios Muy copados Con mucha Muy buena calificación No he probado ninguno Eso la verdad Este es un mapa Que me gusta Y Por eso entré a este Pero Los otros mapas Supuestamente están muy buenos También así que Chequealos por ahí Después Alejandro me contaba Que está haciendo un montón De plata con el encilaje Que compró una cegadora Que prepara encilaje Lo vende y así sucesivamente Y está haciendo un montonazo De plata con eso Vamos a otro Altav medio extraño Porque Si no lo veo ahí Nada más No tenemos ningún otro comentario más Así que Bien perfecto Vamos A continuar A bingo Entonces con las vacas A ver en qué me había quedado Con las vacas Con los animalitos Bueno la productividad Está al cero Obviamente lo único que les digo Es agua Ah le tengo que dar paja Y la ración mezcla Pero para la ración mezcla Yo tengo un mod Así que Vamos a ver si lo utilizamos Que está acá Mira Mezclador de alimento Exactamente Este mezcla Este es el mezclador de alimento Para las vacas Si Bueno fíjate que mezcla Todo el ensilaje Que es este La paja La hierba Y bueno Esto es paja fina Si querés Pero no es necesario Mezclador de forraje Mezclador de alto rendimiento Capaz de producir 5 mil litros De ración mixta Muy bien Bastante producción Este es otro mezclador Que este es el Que hace las comidas De los cerdos Si fíjate Te mezcla todos Estos ingredientes Después que tenemos acá Un tanque de combustible Simple y nada más Y bueno Después un montón de cosas Así que Yo creo que voy a Voy a probar este producto Este Esto es para los árboles Podemos probar este 89 mil vale Creo que me sale Igual más barato Que la máquina Así que Yo lo pondría Mirá Por acá Si Por acá va a ir A ver si lo giramos Ahí va A ver Vamos a buscarlo En un lugar Que recién Me lo marcó Por acá Bueno Recién Recién Me marcó Justo Un lugarcito verde Bueno acá Mirá Lo ponemos acá Ahí Y ahí Pimba Perfecto Bien Entonces Vamos a ver Cómo funciona Ese rocio mezcla Porque la verdad Que no tengo ni idea Primero Primero Vamos a llevarle Paja a las vacas Que es para Para lo que es La cama Que lo voy a llevar Con este Bichito Si Porque no necesitan Tanto De todas formas Esto carga Un montón De toneladas Así que Yo creo Que con esto Va a andar Bien Vamos a darle La R Ahí va Perfecto Y salió Y toda la cameta Pensé Que si ibas Queda trabada Ahí Porque quedó Media colgada En realidad Ya tengo 77.000 Ojo Ojo Que el dinero Baja muy rápido Lo que es La paja Calculo Que irá En el comedero No Esto creo Que se lo dejaba Por acá Atrás Si Por acá Lo que dije Me va a quedar Súper incómodo Esto Por el terreno Se adaptó muy mal Al terreno Donde lo habéis puesto Ahí va Y vamos a salir Por acá Bueno La paja La volvemos A llevar allá Está lindo Está Está interesante O sea El estético Al menos Está bueno Bien Eso Toma Mirá Que grande Esta camioneta Se la revanca La verdad Es maltrato Que le doy Al pobre bicho Bien Lo otro Que necesitamos Es Necesitamos hierba Para poder hacer El encilaje Así que Vamos a agarrar Cualquiera De los tractores Si Porque no necesito Un tractor Muy grande Vamos a agarrar Este mismo Mirá El de la punta Y conectamos Que lo estoy viendo Allá atrás Creo que por acá No voy a poder pasar Ah Si podía pasar Mirá Si Me lo había preparado Va a pasar Justamente por ahí Así que Nos metemos Por acá Mientras que Enganchamos La secadora Perfecto La desplegamos Ya mismo Y ahí está Bien Entonces Bajamos Encendemos Pasamos a la secadora Bajamos Y encendemos Y ahí vamos Y ahí vamos juntando Un montonazo De hierba Así rápidamente Por el campo Después que sea Más adelante Haga un campo Solo de hierba Para tener Bien a mano Para las vacas Pero por el momento Vamos a cortar Lo que venga Es más Me parece Que Porque estoy viendo Que esto Vuela también Las hierbas Y esas altas Si ves Ah no No las sacas No las sacas No, porque por ahí Me voy con esto Directamente así Cortando el pasto Hasta donde están Las vacas Y después yo aprovecho Y limpio un poquito Toda esa zona Pero no Pero bueno Lo que vamos a hacer Es ir juntando Con esto Hasta llenar El remolque Y mientras voy Voy tirando para aquel lado Así de paso Voy juntando Mientras llevo Todo el aparateco Este Así que Vamos a volver En un ratito Aunque se está llenando Bastante rápido Y si Yo creo que Ni iba a hacer falta Hacer corteco O sea para cuando llegue Esto va a estar Porque con tracciones Se llena muy rápido Así que Bien, bien Igualmente creo que No necesito más que esto Aunque Si Tendría que hacer Un par de viajes En realidad Para llenar bien Lo que es El ensilaje Para Que quede bien lleno Todo eso Así que bueno Vamos a ver Vamos a meter una pausa Vamos a llenar esto Al 100% Y vemos cuánto Cuánto más o menos Del ensilaje Podríamos preparar Con todo esto Bien Ya está Esto al 100% Y Las vacas también Necesitan Hierba Así que No sé si Vamos a ver cuánto me da A ver Supuestamente Con hierba También se puede Preparar el ensilaje Por los comentarios Que me han dicho Ustedes mismos A mí La verdad Me llama la atención Yo siempre lo he preparado Con paja fina Pero vamos a probar De prepararlo con Hierba A ver si es que se puede Bueno Claramente voy a necesitar Un montonazo De hierba Bueno Aparte Está bien que Que este Coso que hice Es El grande Así que Vamos a continuar Juntando Ahora voy a pasar Para ver si realmente No voy a pasar Del otro lado Voy a pasar Del otro lado A ver si realmente Sirve la hierba O sea si sirve Me va a decir Lo va a planar Simplemente Bien Vamos a juntar Un poquito Acá Pegamos la vuelta Y entramos A ver Si realmente sirve Porque a mí La verdad Que me llama la atención Yo siempre lo he hecho Con paja fina Nunca con hierba Vamos a apagar Y levantar esto Y vamos a apagar Y levantar esto A ver Si 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 Mira vos Si Si Por ahí Lo está aplastando Así que si Sirve perfecto La hierba También Fantástico Entonces Vamos a juntar Un poquito más De hierba Rápidamente Pasamos atrás Y va A ver También tengo Un montonazo Pero un montonazo De hierba Ya Así que Tranquilamente Podría utilizar esto Y no estar haciendo esto Pero bueno Si ya No toco eso Como O sea Eso lo dejo Como para las ovejas De todas formas No es mucho A ver Es un carro de esto Lleno No No es tampoco Tanto Pero si Me voy a tardar Un montonazo Porque la hierba Si La hierba Las vacas Si consumen Consumen Un montón De pasto Porque a ver Si comen Pasto O sea Comen la hierba Esta Y además Preparan El ensilaje Con hierba Así que Me va Me va a llevar Un monton Un monton De hierba Voy a tener Que cortar Más o menos Las hierbas De todo De todo El campo Aproximadamente Porque Realmente Voy a necesitar Un monton Vamos a pegar La vuelta Acá mismo Mira Pegamos la vuelta Es Va a quedar Un monton De hierba Por todas Las pernas En parte Vamos a pegar La vuelta Y esto Lo vamos a meter En el Comedero De las vacas A ver Si se llena 6 toneladas Yo creo que sí Yo creo que ya Con esto Al menos El comedero De las vacas Se va a llenar Entonces ya Empiezan a comer algo Y empiezan a producir Un poquito No va a estar La producción Al 100% Pero no importa Ya empiezan A producir algo Después termino De juntar hierba Y lleno bien Lo que es El encilaje Y demás Pero sí Quiero darles Un poquito De comer Como para que Ya empiecen A producir Un poquito De leche Por lo menos Vamos a pegar La vuelta Vamos a entrar Por acá Al lado Después Voy a ver Si edito Este mapa No sé Si podré Editar El terreno Digamos Ya que tiene La partida Iniciada Tendré Que probar Porque Quiero que esto Este más Parejo Quizás Más adelante Saque todo Y lo ponga Todo en otro lado Bien Vamos a apagar Y apagamos ¿Por qué no me da Para descargar? En Encilaje Y hierba ¿Por qué no me da Para descargar? Ah No me apareció El carterito Que siempre aparece Allá abajo Pero Lo tomo igual Ok Uff Un montón Un montón Bueno voy a estar Un rato largo Acá preparando Todo lo que es El encilaje Así que Voy a Ahora si voy a meter Una pausa Bastante larga Para mi Para ustedes No Y voy a Terminar Este De llenar No sé si lo voy a llenar Todo Pero al menos Como para Si que se vaya Produciendo algo De encilaje Y como ya Para el próximo Capítulo Tener Algo de encilaje Preparado Y Nada Y continuar Alimentando Las vacas Esa cosa Lleva Encilaje También la mezcla El encilaje Hierba Eno Tengo que hacer Tengo que hacer Eno también Voy a necesitar Un montón De hierba A lo que lo pienso Porque el eno Se hace Con Con la propia Hierba Si Con una Enificadora Justamente Que la separe Y la seca Así que Voy a necesitar Una cantidad De hierba Exageradamente Grande Y creo Que no tengo Tanta Tanta cantidad De hierba Pero bueno Lo bueno Que la hierba Crece rápido Así que Iré Ocupándome De a poco Si Que hoy Le daré Todo hierba En el Próximo Capítulo Cuando crezca Todo un poquito Más Le daré Todo lo que es Encilaje Perdón Encilaje Eno Madre mía Como estoy con los nombres Hoy Así que bueno Voy a seguir Juntando Todo esto Y vamos a volver En un segundo Bueno Y he metido Ya un Un par De Camioncitos Digamos De trailers Algo que me está Chamando mucho La atención Es que no me sale El nivel de aplanado Y eso es algo Que sí debería salir La verdad Está bastante Raro No sé Por qué no sale El nivel de aplanado Porque es algo Que debería salir Si o si Es como para saber Cuando está El 100% De aplanado Obviamente Se puede tapar Si no está bien Aplanado No se puede tapar Y bueno Eso no me está saliendo Está saliendo El nivel de aplanado Obviamente Para hacer el aplanado Hay máquinas Idóneas Digamos Máquinas recomendadas Pero bueno Yo lo hago así Que funciona perfecto Quizás Tiene que pasar Un poco más Pero Si funciona Sería más fácil En realidad Desacoplando El cosito De atrás Y bueno Y pasar solo Con el tractor Entonces Pasar para adelante Y para atrás Y para atrás Y así Pero Más o menos Ahí va Ahí yo creo que Yo creo que Más o menos Estaría ahí Salvo que le hayan Sacado el nivel De aplanar Algún parche Pero no creo O en este mapa No funcione No sé Pero si está raro Eso Que no esté El nivel de aplanado Si está raro Igual veo Que se sigue Aplanando Acá en el medio No Pareciera que Ya no Pero bueno Vamos a probar Ahí A ver Vamos a probar A ver si lo tapa Si Ahí lo cubrió Me llamó mucho La atención Eso que no salga El nivel de aplanado Bueno El encilaje No va a estar Para este capítulo Obviamente Va a tardar Bastante más Lo que sí Vamos a ir haciendo Es meter hierba En este Coso Porque esto Esto lleva hierba Heno Y Encilaje Acá aparecería Que va la hierba Y el heno Supuestamente Y acá el encilaje Bien Vamos a meter la hierba Y vamos a ver Como se comporta Pero Primero Vamos a hacer Que pase la noche Ahí está Vamos a hacer Vamos a tener un descanso Vamos a hacer Que pase la noche De paso Si están Algunas de las cosechas Ya más o menos listas Que arranquen Los trabajadores Así que vamos a meterle Acá rápidamente Una R Y vamos a decirle Que descanse Unas Diez horas Yo creo Que con diez horas Está más que bien Aunque va a ser Medio de madrugada Cuando se despierte Pero bueno No importa De cinco y cuatro No se va a ver Una mierda Bien Entonces Vamos a llevar Un par de paladas Con esta máquina Ahí va Es cierto que esta cosa Tiene What Ahí Vamos a llevar Un par de paladas De hierba Esto es hierba Ahí está Vamos a meterle Hierba Que dije Que era el primero Calculo Que eso Será indistinto Porque la zona Descarga Es como Que es una sola En realidad Si La zona Descarga Es una sola Así que Vamos a hacerle Igual Vamos a hacer Medio simbólico Que le echamos Hierba Acá Esta acción No se puede Le puedo dar Pero si Estoy A ver Ahora No Me cago Me la está tirando Afuera No Le estoy picando Yo Entonces Le estoy picando Yo Con la mezcla Entonces No era Hierba Es no Era seguro Encilaje Era el otro Y el tercer ingrediente Yo estaba seguro Que era hierba Salvo que fuera Paja fina El tercer ingrediente Si o si Vamos a procinar A la paja común No creo Porque la paja Es para Es para la cama En realidad Así que vamos a meterle Esto acá Ahí está Que le faltaba Un montón Vamos a chequear Un segundo El ingrediente La paja fina Porque realmente No recuerdo Cuando hice el tutorial En su momento De lo que era La ración mezcla Así que vamos a ver Acá vamos a ir A Las ayudas Hierba Heno Recogida de hierba Usó la hierba Paja fina Encilaje El encilaje El encilaje El encilaje Compacto El mantón Al 10% Cubre el silo Este es el encilaje Campos Transporte General Cuidados Vacas Alimento Hierba Heno Encilaje Ración Mezcla Produce Leche La ración Mezcla Hace mejor Alimento De las vacas Ración Mezcla Acá está la ración Mezcla Si va Dos pacas de heno Una de paja Ah Mirás Paja era Entonces Estaba errando yo Claro Tengo que meterle Heno Y paja Bueno Paja Tengo un montón Así que vamos a traer Ya mismo la paja Me hubo Comían paja La verdad que no me acuerdo Claro Mi confusión vino Porque yo usaba Paja fina Para procurar el encilaje Vamos a buscar Rápidamente La camioneta Acá está Y vamos a volver A llevar paja Y paja Vamos a llevar paja Ah mira Esto ya está A ver Mientras esto se llena Vamos a ver el campo Pero el dos Si señor Ya está Acá Está Bueno Le puede faltar Un poquito más En realidad Pero Vamos a ponerlo Ya mismo Acá está Vamos a ponerlo Ya mismo A que empiece a trabajar ¿Cómo tardan En arrancar Los bichos Esto? O sea Una vez que dentro Le doy a la W Para que empiece A arrancar Y hasta que Prenda el motor Y que se yo Tarda un montón Pero bien Ya vamos a sacar Mirá Ya con este campo Ya con este campo Sacamos Otro Otra cosa Algodón Y podemos ir A venderlo Así que Vamos a tirar Para atrás Y vamos a llevar Lo que es Paja Al aparato Este De relación Mezcla Esto Es más cómodo Que hacerlo A mano Porque a mano Son dos Le tienes que meter Primero Dos pacas De paja Creo que era No Dos pacas De heno Después Una paca De paja O sea Un palet De paja Y después El encilaje Porque si no La mezcla No se hacía bien Esto yo calculo Que Le echas Le echas De los tres productos Y te lo preparas Solo Ahí se está llenando La paja En el medio Ah Mirá Tiene un Visor Ah Mirá Que peorle Este no lo había visto Ah Mirá 14 toneladas De paja Muy bueno Eso no lo había visto Acá va Lo que es El heno Y acá Va lo que es El encilaje Y esto Te debe preparar De forma automática La mezcla Exacta A ver Claro Esa que está Me falta Bueno Me falta El heno Ese simbolito Es de la paja Fino No se porque lo marca Ahí Pero bueno Está bueno Está muy peorle Este mod Me gusta Y ahí Ah Y arriba Te muestra Cuanto De ración Ah Es el simbolito Usando el mismo simbolito De la paja fina Para la ración mezcla Ahí te muestra Cuanto De ración mezcla Produce Muy bueno este mod Me gustó Muy bien detallado La verdad Bien Entonces Cosas que nos quedan Por hacer Ir preparando Heno Que voy a necesitar Que crezca Más Crezca más Pasto Que ya he cortado Bastante De pasto La verdad He cortado Un montón De hierba Así que Lo que voy a hacer Porque si voy a tener Que esperar Que crezca No me va a quedar otra Entonces quizás Lo que voy a hacer Entre este capítulo Y el próximo Se me entró La camineta Vamos a matar Quizás lo que voy a hacer Entre este capítulo Y el próximo Es Uno de los campos Tipo sembrarlo Con Hierba Aunque para eso Me gustaría comprar Este chiquitito De acá Que me va a quedar Entre todo Más cómodo Así que bueno Voy a ver si puedo hacer eso Voy a ver si puedo Hacer bastante dinero Como para comprarme Este campo Que sale Cuanto vale Este 189 mil Si yo creo que Voy a llegar Voy a comprar este campo Lo voy a sembrar Con hierba Como para preparar Lo que es El heno Mientras tanto Voy a continuar Bueno cosechando Todo esto Los otros dos campos Que ya están creciendo Voy a continuar Metiéndole un poco De más de hierba A las vacas Que Calculo que le faltarán O le falta un montón Así que bueno Voy a seguir Juntando entonces Un poco De hierba Voy a esperar A que Mientras tanto Mientras Voy juntando Lo que es La hierba Y preparando El cano Campo Que compre Y el heno Y que se yo Yo calculo Yo calculo Que ya Estaría Más o menos Listo el encilaje Así que nada Toca Esperar Toca trabajar Un montón Pero bueno Es lo que tienen Las vaquitas Dan muchísimo trabajo Y le voy a meter Ahora le voy a meter Una acelerada Del tiempo Porque odio Odio la noche No se ve una mierda Al menos En este juego Porque más o menos Tenés que ver Las pasturas No se ve nada Bueno acá La hierba Ya empezó a crecer Un poquito Pero hasta que Pueda volver a cortarse Va a pasar un montón Así que si Voy a pasarme Esta semana Farmeando Trabajando Para comprar Ese campo Y nos vemos En el próximo Capítulo Que calculo Que va a ser El último De las vacas Nos vemos La próxima Adiós